Algunos de los disidentes invitados a la ceremonia de hoy en la casa del jefe de la misión diplomática norteamericana en La Habana prefirieron quedarse en Puerto Rico. Donde se celebra una nutrida reunión de exiliados y opositores internos. Pasamos a San Juan, Puerto Rico, a donde viajó nuestro enviado especial René Pedrosa. Adelante René, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Créanme que hoy también aquí en San Juan, Puerto Rico, fue un día importante. No solamente porque continúa ese encuentro de la oposición cubana, sino también porque a las 3 de la tarde aquí se hizo una bandera cubana en solidaridad con la oposición dentro de la isla. Un pedido por parte de Antunes. Desde Puerto Rico se hizo la bandera cubana. Un mensaje directo para las organizaciones y activistas de la oposición dentro de la isla. ¡Libertad! 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 Que luchan día a día por una Cuba libre. La bandera nacional cubana, ante la cual reiteramos el sagrado compromiso de verla hundiar plenamente en libertad y soberanía en nuestra patria. ¡Abajo el comunismo! ¡Abajo! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! El paréntesis se hizo en medio del encuentro de la oposición de Cuba, que se lleva a cabo en San Juan desde hace ya dos días. Han ocurrido cosas aquí, se ha creado un clima de confianza, un clima de comprensión, un clima sobre todo de que tenemos un adversario que es el castrismo. La presencia de todos durante el acto simbólico llegó horas después de que cesara la bandera de Estados Unidos en su embajada de La Habana, por primera vez en casi 60 años. Es una cuestión de saber que el pueblo cubano, de que yo formo parte, está siendo tratado como esclavo por un régimen que es peor que el fascismo y un grupo de hombres y mujeres somos los que tenemos que dar el paso al frente. Lo han dado del año 1959. El Departamento de Estado le extendió una invitación a la Fundación Nacional Cubano-Americana, pero su líder, Jorge Masantos, declinó. Muy respetuosamente, porque entendemos que el gobierno de los Estados Unidos tiene derecho obviamente a establecer relaciones con el gobierno cubano, de gobierno a gobierno. No estamos de acuerdo, ciertamente, con la forma en que esto sea realizado. Esta noche termina el encuentro de la oposición cubana y se espera que el año que viene vengan aún más participantes. Y durante el día de hoy también se llevó a cabo simultáneamente en otra parte de San Juan una reunión por parte de personas que quieren ver cómo comenzar a hacer negocios con Cuba desde la Isla del Encanto. Vamos a tener eso y mucho más en nuestras próximas emisiones a las 6 y posteriormente a las 10. Así que mantenga la sintonía con esta cobertura especial desde San Juan, Puerto Rico. Les informó René Pedrosa para América Noticias. Adelante en el estudio.